Rik and daddy has come to the beat Ando chillin' por mi zona Te reto a cruzar la lona Fuego pa' tu estas leonas Así es como funciona Ando duro en el trap I feel like I'm on the top Mi ritmo, tú sí lo sientes Como un blon y te del dab No a la guerra, si a la paz Si yo quiero, se me da Talento de sobra, una larga historia Yo soy un guerrero de batallas Y obtengo victorias Tú a mí me afobias Me coge a tu novia Liricas demonias Como una momia Saliéndose de su tumba Tengo gente de Haití Que te matan y te tumban Salí de la jungla Un sobreviviente No hablo con sapos Mucho menos con serpientes Conmigo nota que el guapo Que te coge la corriente Evita un accidente Vengo de la calle Ya tú sabes Malambiente Favi muchachos All my niggas Grimping to Smoking weed En el foo Slid on No mamás Caos Alapro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!